No nos queremos despedir, si no... Oye, nos vamos a dar lo bonito a lo rudo. Sí, porque lo queremos invitar a este año al evento de Monster Jam 2014, que será el 18 de enero aquí en Cuauhtémoc Stadium. Si tú eres fanático de estos monstruosos camionetas 4x4, pues tú quieres participar ahí bajo las promociones de, ya sabes, de la página universitaria.com, anótate, vamos a tener ganadores todos los días por dos semanas, así que hazlo de Jackson porque se acaban. Así es y muy fácil, no tienes que comprar nada, no te tienes que comprometer a nada, es simplemente meterte a la página de internet, darte tiempo, poner tu información y listo, tú puedes ir a disfrutar pues esto con los cuates, con tu papá, inclusive unos llevan a sus novias, caray, es un buen espectáculo. Así es, pásenla bien, Dios lo bendiga. Nos vemos mañana en Puntura.